Por intentar llegar más temprano a casa y ganarle el paso a un vehículo de lujo, terminó impactándolo por un costado y causando un gran caos vial. Daniel Vega, que circulaba de norte a sur por Nazario Ortiz Garza para tomar el periférico, de repente una camioneta verde que conducía al señor José Arturo Pérez intentó meterse sin hacer fila, lo que causó que le pegara el vehículo de lujo. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, por lo que no se solicitó la presencia de paramédicos, pero sí de Policía y Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, ordenando rápidamente mover los vehículos, ya que causaron largas filas de vehículos que circulaban por el lugar. Finalmente, turnaron el caso al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, ya que evaluaron los daños a más de 20 mil pesos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.